Yo me conecté con las mujeres que estamos en el centro de un show. Es el maestro Burachón. Aquí no hay nada, ¿sabes? ¿De quién? Es el maestro, el maestro Burachón, de los chinos. ¿El maestro de qué? Yo creo que es chichi. Jota no es cualquier. Sí, sí, el pirata, el pirata. En la cultura, el viejo no es cualquier que hagan así. Pero de allá será, ¿cree? Con medido, con medido. Sí. ¿Todo lo lindo vale, señores? Ah, allá. Colaboremos con la música del Combo, seguimos. ¿Saben ustedes? Queremos que competir. ¡Vamos, señores! ¡Salvadores, muchachos! ¡Vaya! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Agua, amigas! ¡Ya viene! ¡A vos, a vos! ¡A vos, a vos! Saludos a todos. Saludos a las 95 conectados. Muchas gracias por eso. ¡Muchas gracias por eso! ¡Cuidado con que nos echamos! ¡Libre los días que nos dio Jorge, va! ¡Permita! ¡A vos, a vos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,rage! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 va a cantar otra Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!